Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luz en el mar, la carganta que ansío mojar, que temo ahogar, y amo plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el fuego que arde tu piel, soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luz...